Pistola de tiempo nueva Presidente 1 Anda fuera de tiempo Miren, la pistola de tiempo Trae 3 cables Negativo Positivo el rojo Y este va al cable Número 1 Aquí lo voy a conectar en vivo A todo color Esta tierra se puede utilizar aquí O aquí, pero como va a jalar Lo voy a poner por este lado Para que se pongan Listo, miren, ahí la voy a conectar Esta tierra, la otra tierra Como es directa de corriente La puedo agarrar de aquí, miren De aquí de Lo que es el Alternador Sí, ahí está Ahí la estoy agarrando Y este rojo Lo voy a agarrar Acá del cable número 1 Ya les dije que es el 1 y el 2 Allá está el 3 y el 4 Entonces se agarra del 1, miren Se corre en esta cosita Y se agarra, miren Ahí ya la agarré Sí Entonces Siempre Para Checar el tiempo Aquí donde tengo La uña Aquí Si se está señalando Aquí me tiene que Quedar el punto blanco Del tiempo Sí Aquí ¿Por qué lo voy a usar en mi carro? Porque Como que lo traigo No sé si ha trazado Adelantado el tiempo Por eso lo estoy haciendo O lo estoy viendo En mi bocho Aquí déjame El teléfono O Síguele grabando Déjalo Y el siguiente paso Yo lo voy a echar a andar Para que mi papá No se pare Pues creo que todo También que esté neutral Y le damos Ahí va Ahí lo echamos a andar Y papá nos va a enseñar Cómo está El tiempo De tu bocho Acérdate Miren Si se fijan Ahí Ahí La marquita Está Como Unos diez grados Retrasada O siete Ahí donde tengo La uña Hay que tener Mucho cuidado Por la banda Ahí lo que tengo Que hacer Es que esta marquita Que está de acá El medio Del bloc Acá Miren De aquí Acá Pónganse listos Miren En una parte En una parte En una parte Para que lo vean En el mismo Y a todo color Ahí se ve Perfectamente Lo voy a mover Miren Ahí lo estoy Moviendo Ahí lo defensa Pritamente Quédale por favor ¿Se está viendo? ¿Qué hablo? Un poquito Para atrás ¿No? Un poquito Ahí 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 Así Ahí sí Porque siento Que le lo explico Ahí está ¿Eh? ¿Eh? Ok Gracias Dios me lo explique Y nos vemos En la próxima Adiós Otra consejo Juan Bachos Hasta la próxima ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!